todos los medios de comunicación están siendo transformados por internet en el caso de la radio se modifica la manera en que se hacen los programas qué cambios ves que hay con las redes sociales en el tema de la producción te cambia a la hora de hacer el programa no te cambia nada la verdad que últimamente no creo que cambia poco y nada porque la misma dinámica de las redes altera cualquier esquema de producción más o menos normal porque va sacando nuevas noticias de las que ya tenías pensado en las redes lo que tenés mucha repetición de título y poca repetición de contenido entonces es conveniente más ir a la fuente que en realidad usar las redes sociales distinto es el caso de twitter que no puede tener otro nivel de información de acuerdo a lo que las páginas que no vaya siguiendo el tema de la música es clave las dos tanto facebook como twitter en menor medida instagram porque uno va va accediendo información sobre todo de portales extranjeros o bien de sellos o de alguna cuestión por el estilo sobre nuevos vídeos nuevos lanzamientos o una info similar el tema de la información en general más allá de la musical y la verdad uno ya tiene como tres o cuatro fuentes marcadas y las redes la verdad que este efecto de repetición no sirve pero viste en la tele se habla de la segunda pantalla es decir vos estás mirando un programa x y estás al mismo tiempo con twitter o con facebook comentando aquello que estás viendo que te parece que pasa con la radio no pasa eso para mí no es diferente para mí el esquema de radio convencional el que se ha querido romper es demasiado fuerte como para romperlo es decir la radio radio y funciona como tal y tiene un público bastante quizás acotado con respecto a lo que pasaba antes esto es totalmente personal pero pero porque acotado porque antes antes no tenías dos medios grandes si se quiere que la televisión y la radio vos escuchaba radio en tu casa pese a que tuviera la opción de tener la tele prendida en cambio ahora esa posibilidad se ha reemplazado por otra multiplicidad de factores que vos tenés en tu hogar es decir vos en tu hogar tenés computadora canal de series cinco especiales que te dan los deportes y múltiples pantallas exactamente inclusive celular inclusive la tablet inclusive la compu hay un montón de cosas y la radio me parece que en ese combo ha perdido un poco de penetración pero hay un público que es muy radial desde ya que está el público de AM pero también es el público que o está circulando o está volviendo a su casa o alguna cuestión de ese tipo más de tránsito que tiene una relación muy cercana con la radio muy de muy cotidiana nos pasó con la radio y la radio arrancó de cero de tener cero gente la radio venía a estar en una frecuencia apagada y de golpe te encontrás con que un montón de gente haciendo zapping radial encontró una señal y se quedó porque le gustaba la música por ejemplo y le gustaba la música y la compañía entonces eso es diferente y la participación y tirar un que alguien tiene una pavada de una noticia que tengas un ida y vuelta de alguna manera aunque de golpe no te llamen aunque de golpe no participen viste la radio también es una cuestión bastante difícil de medir en eso escuchándote la sensación que me da es que el oyente es más conservador que el avance que tuvo en la tecnología la radio a mí me da esa sensación quizá estoy totalmente equivocado pero la los experimentos entre comillas que se han hecho o las plataformas que se han lanzado tuvieron muy buen resultado pero a nivel red no a nivel radial entiendes decir cuando hay una plataforma nacional muy importante bueno si tuvo tantas entradas únicas para un show si preparó un show porque la gente necesitaba verlo para un programa de radio es otra cosa la gente necesita verlo inclusive hasta quizá le guste la esa cuestión de no ver de imaginar creo que todavía no está en la etapa de reemplazarse y que no está tan hermanado como la tele un ejemplo de tele y los que somos un poquito más enfermos de esto terminamos viendo el twitter con la pantallita del rating para ver cómo está midiendo porque somos enfermitos bueno en realidad en la radio no tenés ese tipo de público porque quizá tampoco tenés la posibilidad en la posibilidad pero si la tuvieras yo creo que estarías escuchando spotify no una radio me parece que son consumos totalmente distintos y cuánta la gente que consume música por placer o por los aleatorios que te van armando y demás no sé si es gente que ya le perdió ritmo quizá la radio la radio que va para un público para mí determinado más chico que antes bastante para algunos locales que le gusta tener compañía gente en los distintos trabajos te repito la vuelta a la casa la ida y ahí vos tenés la relación que generas en determinados horarios con determinada gente que está del otro lado hace unos hace unos meses entrevisté a la directora de regional digamos de méxico de spotify y ella decía y hacía mucho hincapié en la parte de la personalización es decir estás haciendo una plataforma donde los contenidos se adaptan al gusto a los intereses a la lógica que tiene cada uno de los de los usuarios hay algo de eso en la radio radio sigue teniendo un sistema más antiguo si se quiere pero es la percepción en base a la respuesta supongo que en radio de buenos aires por ejemplo lugares de millones de personas debe ser mucho más notorio pero acá mismo uno va cambiando de acuerdo a respuesta que tiene el otro lado y ahí sí entran a jugar redes sociales y ahí sí tendrá a jugar un whatsapp el teléfono en todo lo que es radial de hoy por ahí nadie llama por teléfono de radio pero no es la misma gente no son los mismos que hubieran llamado más allá de la edad no que te hubieran llamado en otro momento creo que un poco el anonimato si se quiere que te permiten las redes o no tener que poner la voz al aire te da la posibilidad de participar incluso de agresiones nuestro público bastante particular si tenemos un código bastante raro con el público la radio en general la gente de buenos aires también y de agresiones que no quieren ser agresiones y se suenan agresivas y por las redes como son anónimas es es vos tal persona es se potencia es decir qué linda voz que tenés terminan diciendo que apariencia de la tendencia se potencia totalmente es como que el anonimato te da el escudo de no tener que llamar y decir che este no pero el ojo sigue puesto en la respuesta y en la respuesta vos te lleva a cambiar el contenido si vos ves que en media hora se te perdió se te fue no tenés un whatsapp o no tenés o sentís o capaz te sentís vos de determinada manera si no esto no le puede estar gustando el mismo que le gustó lo que vos hiciste al principio igual eso te lleva a adaptar un poco el contenido como para como para darle a la gente algo que es uno supone que le interesa que pasa en una parte comercial a la hora de una radio que tiene la posibilidad de lo analógico pero al mismo tiempo de todas las herramientas digitales todos los canales de comunicación que van surgiendo y que quizás se usan un tiempo y dejan de utilizarse ejemplo periscope no uno puede estar transmitiendo el programa y después dejar de usarlo si en la parte comercial es bastante relativa la página está muy orientada a la información de música y no tanto los programas y subimos algunas notas pero porque tiene información de música o algún contenido particular que se haga en este nuevo programa es algo que sea gracioso lo que sea divertido o algo que trate sobre algún tema puntual de una nota con el vice consul de eeuu sobre el tema de las visas para entrar a eeuu bueno tenía nada que ver en sí con la onda así recampado no pero se subió igual y resultó interesante función muy bien en la página la página tiene su parte de venta comercial es cierta vendida en una parte pero casi que se separa pese a que se escucha la radio y casi que separas un contenido del otro la última un poco de futurología a dónde va la radio los próximos 10 15 años te puedes imaginar si la tecnología avanza como para que una serie de dispositivos estén disponibles en los autos por ejemplo y quizás la radio tienda a desaparecer pero en realidad la compañía siempre va a ser necesaria a la radio para mucha gente es esa gente es esa persona que no tiene al lado ese tipo que te hace un chiste ese tipo que te responde el chiste ese tipo con el que podés hablar a través de un whatsapp y creo que eso no va a tender a desaparecer tan fácilmente me parece que está como en un nicho y ese nicho se va a ir reciclando hasta generacionalmente me parece que es una compañía inteligente